Sí, dile amor, porque no es genial Sí, dile amor, porque no es genial Dime mi amor, porque te alejas de mi vida Sin explicación, dime qué pasó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! He perdido tus caricias, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer ¡Cuéntame! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué motivo me has dejado? Dime por qué fue Si alguna vez te hice daño, te pido perdón Dino deseo que me digas... ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo más Miren ya cae ¡Gracias! 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 ¡Gracias, turco Jarman! ¡Gracias! ¡Vamos a... Bueno, vamos a otra. Bueno, vamos a ir, tengo que hacer. No, hermano, mira. Vamos, vamos, vamos. Eso está ahí, tengo que hacer. ¡Ambuletando! ¡Dale, dale, dale! ¡No hay Kibla, viejo! ¡No, no, 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 no se sacan la foto! ¡Sí, no, no! ...me amabas, solo me engañé Y yo confiaba en ti, mi vida Dime por qué fue Y por favor ¡Estoy echándote! ¡Melicación bien, cariño! ¡Melicación bien, cariño! ¡Melicación bien, cariño! ¡Melicación bien! ¡Melicación bien, cariño! 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 Dime algo mi amor, necesito estar contigo, solo suicio, simplemente yo te pido una contestación. ¡Vamos, Iguita! 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 ¡Vamos, Iguita!